La cocina de sobe Hola a todos, en este video les voy a enseñar a hacer un jugo detox ideal para adelgazar y desinflamar el organismo Además, este jugo les aportará muchos nutrientes y vitaminas y les ayudará a limpiar el organismo En los ingredientes les dejo otras frutas con las cuales pueden ir variando y complementando este jugo Vamos a utilizar el jugo y cáscara de naranja que son ricas en vitamina C y pectina, lo cual ayudará a perder peso Manzanas, preferentemente verde, que aportan fibra, vitaminas, minerales, antioxidantes y pectina, con lo cual ayudan a bajar de peso Peras, que son ricas en fibra y producen saciedad y mejoran el tránsito intestinal Jugo de limón, que contiene altas dosis de vitamina C y potasio, facilita la digestión y el adelgazamiento Además, es antioxidante La gelatina, que es rica en colágeno y aminoácidos, que facilitan la quema de grasas, el metabolismo y la digestión El salvado de avena, que ayuda a regular el colesterol, reduce el apetito ya que produce saciedad y es rico en fibra y acelera el metabolismo Semillas de lino, que son ricas en antioxidantes, fibras y omega 3, lo cual disminuye el colesterol y la inflamación Facilita el adelgazamiento, la digestión y la saciedad Por último, agregaremos medio vaso de agua Comencemos En el vaso de la licuadora, colocamos las peras, las manzanas El jugo de naranja El jugo de limón La ralladura de naranja El salvado de avena Las semillas de lino La gelatina, que puede ser del sabor que más nos guste Y por último, el agua Licuamos todos los ingredientes hasta que estén bien triturados Ya está listo nuestro jugo detox Delicioso, lleno de nutrientes y vitaminas Que nos ayudarán a bajar de peso y desinflamar nuestro organismo Completamente natural Para que el jugo sea efectivo, debemos tomar todos los días un vaso Ya que es completamente natural y nuestro organismo comenzará a activarse a medida que vayamos ingiriéndolo todos los días Espero que les guste esta receta Si es así, denle me gusta al video y suscríbanse al canal Nos vemos Dale me gusta Suscribete Por favor ¡Gracias! 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 ¡Gracias!